Ante los hechos de violencia, especialmente el fin de semana, el señor ministro del Interior y el miembro general habían dispuesto a realizar varias operaciones en diferentes distritos de esta zona 8, razón por la cual se realizaron varios operativos durante estos tres días anteriores y nos han dado bastantes resultados. Tenemos 26 detenidos, 17 allanamientos que se realizaron en los diferentes distritos, tenemos 30.343 municiones incautadas, 5.083 dólares en efectivo, un vehículo blindado, 14 armas de fuego y 728 gramos de clorhidrato de cocaína, 202 gramos de heroína y 422 gramos de marihuana. Esto quiere decir que hemos realizado varios operativos, uno en el distrito Pascuales con un detenido, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, tenemos uno en el distrito Progreso, tenemos tres detenidos, varias evidencias como una subametralladora artesanal, una pistola marca Glock, 84 cartuchos calibre 12, tenemos una escopeta Mosver, tenemos igualmente en el distrito 9 de octubre la detención de un sujeto de dos personas por tenencia de armas de fuego, los mismos que se encontraban a bordo de una Ford blindada, la cual fue incautada en los días anteriores. Un arma de fuego tipo pistola marca Glock, 10 cartuchos y varios terminales móviles. Asimismo en Nueva Prosperina se realizó un detenido, un arma de fuego tipo revólver, 68 cartuchos. En el sur del distrito metropolitano de Guayas se realizaron detenciones de una persona con 30 mil municiones de diferente calibre, 48 empuñaduras de armas de fuego, dos terminales móviles. Este es un impacto fuerte en cuanto a munición. En el distrito Nueva Prosperina también realizamos cuatro detenidos con tres armas de fuego tipo revólver, 40 cartuchos, 38 y 7 cartuchos .380. Asimismo en el distrito sur, dos detenidos adicionales con un arma de fuego de fabricación industrial, marca Taurus calibre 9 milímetros con 15 municiones y 25 gramos de heroína. Como ustedes pueden ver, son varios los resultados que hemos venido desarrollando durante esta semana y esperamos tener un resultado operativo y un impacto principalmente en la reducción de los niveles de violencia que lamentablemente las operaciones muchas veces crean espacios de poder que generan una confrontación entre los diferentes grupos de delincuencia organizada. Gracias por ver el video.